Hola, ¿qué tal? Mi nombre es N.C. Savera, soy Miss Nueva Esparta 2015. Acabo de salir de la entrevista con el jurado, estaba un poquito nerviosa, pero bueno, creo que me fue muy bien. Me preguntaron cosas sobre mí, también me dijeron que hablar un poquito sobre Nueva Esparta, y creo que me desenvolví muy bien. Mis expectativas para el jueves es ganar la corona. Definitivamente creo que dejé plantada en la entrevista del jurado quien soy. Espero que ellos lo hayan sentido, y bueno, que me vaya muy bien, esperamos el resultado. Espero que ustedes lo vean pronto, y nos sigan en MissVenezuela.com. Besos.